Bueno, y la película Casi 30 se va a estrenar en las salas de cine en México a partir del próximo 21 de agosto. Y bueno, tengo el gusto de saludar a su director Alejandro Zuggish y también al protagonista Manuel Valdi de esta película. Muy buenos días, qué gusto tenerlos aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y Casi 30, ¿de qué se trata la película, Manuel? ¿De qué se trata? La película se trata de un personaje que se llama Emilio y que por alguna razón ha perdido un poco su rumbo, el rumbo de sus sueños, el rumbo del motivo por el cual nació, de su talento. Y es esta búsqueda, gracias a sus amigos, a su familia, un reencuentro importante que existe entre ellos en su ciudad natal, en Ciudad Obregón. Esto es básicamente una comedia dramática o dramedy que, mira, no te cuenta chistes, en un tono bastante realista, aborda situaciones muy simpáticas donde el público se identifica directamente con los personajes. Yo espero que con Emilio tengan una empatía absoluta porque los sueños son universales y es el motivo principal por el que estamos aquí para cumplirlos y poder ser felices. Porque aparentemente lo tiene todo Emilio, ¿no? Aparentemente, sí. Le va muy bien en el trabajo, le va en la chamba, tiene una prometida maravillosa, guapísima, modelo, pero no está satisfecho, Alejandro, qué gusto. ¿Tú escribiste el guión? ¿Lo estás dirigiendo? ¿Cómo está? Sí, yo escribí el guión y, bueno, fui el director también, ¿no? Y sí, como dices, ¿no? La película trata, como dice Valio, pues trata de esta búsqueda, ¿no? De la importancia de hacer lo que te gusta en la vida, ¿no? ¿Qué les pasa a los hombres a los 30, eh? Hay un cambio, ¿no? Hay definitivamente, hay un cambio, hay una maduración, sí, totalmente, ¿no? Empiezas a sentir que ya es el momento de tomar las decisiones que en un futuro cercano van a impactar tu vida, ¿no? Entonces son decisiones como casarte, son decisiones de cambiar empleo, son decisiones de hacer una maestría, son decisiones que realmente van a impactar en el futuro, ¿no? Oye, ¿y es autobiográfica? No, es autobiográfica en el sentido de la anécdota, ¿no? Lo que el personaje Emilio sufre dentro de la película, de alguna forma yo lo sufrí, yo soy economista, estudié economía con especialidad en finanzas, y a mis casi 30 dejé todo para hacer cine, ¿no? Entonces, por eso también pensábamos que era una buena película para hacer, ¿no? Porque de alguna forma conozco muy bien la historia. Al final, digo, mi vida no es tan divertida como la película, ¿no? Entonces, este, pero bueno, sí, se basa un poco en la anécdota, ¿no? Yo era ese ejecutivo y ahora soy cineasta y bueno, aquí estoy contigo. Y a ti, Manuel, a los 30 años, ¿cuántos años tienes? Muchos. 36, ¿no? Ya tengo 36. ¿Y qué te pasó a los 30 años? Básicamente lo mismo, yo no soy economista, pero sí hice como un resumen importante en mi vida, en mi carrera, o sea, sí volteé para atrás y dije, a ver, ya voy a cumplir 30, ¿qué metas he cumplido? ¿Cuáles me han quedado en el camino? O definitivamente sí estoy en donde yo me planteé que tenía que estar porque yo no soy del DF, yo no soy en Guadalajara y crecí en muchas ciudades. Entonces, tengo como una mezcolanza ahí. Entonces, volteé para atrás y me di cuenta que lo primero que había dejado, no al 100% olvidado, pero sí muy lejos, era esta relación familiar y de amigos que yo hice en mi, previo a la adolescencia, estoy hablando de a los 10, 11, 12 años, ¿no? Y que fueron un motor importante para encontrar estos sueños y que dije, bueno, yo me tengo que ir a México a estudiar actuación y a luchar por ser un profesional de la actuación y disfrutarlo. Y no te querían colgar en tu casa y decir, pero es que, ¿cómo? No, siempre fueron muy prudentes, pero sí yo me daba cuenta que ellos sí sentían que había una separación. Entonces, evidentemente pierdes un poco, no el rumbo, sino la meta, ¿verdad? Entonces, fue reencontrarme, reencontrarme con la familia, acercarme más a ellos y es increíble cómo esta película llegó en un momento muy crucial de mi vida en el que, en el que... Es más, yo no iba a ser Emilio, ¿verdad? O sea, no me iban a ver para Emilio, pero al final... Llegó a ser otro casting para otro personaje, ¿no? Pero al final era perfecto para lo que estaban buscando como Emilio, ¿no? Yo los invito a que vean la página de internet de promoción casi30.com porque ahí viene toda la información y me llama mucho la atención el video que tienen donde todos los actores dicen, yo sí veo cine mexicano, porque además es una invitación a que sí vean el cine que producimos en el país. Sí, exacto. Es esta promoción que hizo Conaculta de Yo sí veo cine mexicano. También nosotros pusimos nuestro granito de arena y sí, lo importante es que vean el cine mexicano, lo importante es que... pero no lo vean como si fuéramos nosotros víctimas, ¿no? Somos personas igual de preparadas que los que hacen cine en Estados Unidos. Quizá los recursos sean un poco más limitados, pero nuestras historias y nuestras imaginaciones no tienen límite, ¿no? No tienen precios, ¿no? Y como mexicanos siempre hemos como encontrado la manera de hacer las cosas bien, aunque no tengamos este recurso en abundancia, ¿no? Entonces yo los invito a que vean esta película, que leen esta oportunidad, se la van a pasar muy bien. Oye, tú ya eres cliente frecuente de los festivales de cine, de los reconocimientos, ¿no? Ya te dieron tu calendario por todas las veces que has gustado. Y eso, ¿qué tienes? Una carrera relativamente breve en todo esto. Tengo, sí, tengo una carrera breve. Inicié como productor. Esta es mi primera película como director, es importante recalcar. Pero sí, como productor inicio, ¿no? Y tengo ya cuatro películas. Y sí, hemos estado un poco más en el área del arte, de los festivales. Entonces, con casi 30, también es nuevo, este proyecto es nuevo en todo, ¿no? Además de ser director, además de que también Balvin es su segundo protagónico. Para nosotros, pues bueno, fue increíble hacer esta historia. Se me fue un poquito la onda, pero bueno, no importa. Pero no importa, aquí sabemos. Es muy temprano. Es muy temprano. Es muy temprano, es que muchísimas gracias por venir. Emanuel, ¿por qué hay que ir a ver esta película? Porque la gente, primero porque se van a divertir, porque es increíble como yo vi que en Guanajuato, bueno, en San Miguel de Allende, la gente la recibió súper bien, se sintió muy identificados y motivados. O sea, algo maravilloso de, yo creo que de hacer películas o de contar la historia en el formato que sea, es que a la gente le llegue el mensaje y se sienta motivada. Motivada a hacer algo, que se le llene de gasolina el motor. Entonces, creo que esta es una película que te llena de gasolina el motor de las decisiones, de encontrar objetivos o metas en tu vida, ¿no? Y yo creo que eso es por lo que la tienen que ver, además de que, de verdad, Elisa González se ve guapísima, es su primer película y no se la pueden perder, pero está genial. Porque está Elisa González, Sara Maldonado, Claudia Ramírez. Sí, tenemos a Alan Canto, Rodrigo Virago, muchas también, además de Balbi y Eiza, bueno, también tenemos muchas caras nuevas. Esto también fue nuestro propósito, hacer una película donde leemos la oportunidad a actores que, que, no necesariamente, si son nuevos, no tienen experiencia, ¿no? Evidentemente tienen mucha experiencia, por eso estuvieron y ganaron los castings, pero sí queríamos darle la oportunidad a nuevas caras, ¿no? Porque sentimos que, que además de dar la oportunidad y que van a dar lo mejor de sí, este, también, pues, este, sentimos que cuando haces una película y el actor no es tan, no es tan, tan conocido, este, los prejuicios y todo eso se desvanecen y logran la lectora. Y es más fresca, ¿no? Exacto. La lectora logra penetrar. Sí, exactamente. Eso se agradece muchísimo. 21 de agosto. 21 de agosto, por favor. ¿Con cuántas copias llegan? Salimos con 270 copias. Ah, está muy bien. Está muy bien para hacer una película independiente. La estamos distribuyendo también independientemente. Es importante que lo que se sepa, es una empresa 100% mexicana, el dinero se queda aquí y generamos empleos. Zula Films, ¿no? Zula Films. Zula Films, exactamente. Pues, Alejandro Manuel, qué gusto tenerlos aquí, 21 de agosto. Ya sí vemos deserciones en las universidades, que empiezan a cambiar. Ya saben por qué, porque casi 30 les va a abrir los ojos para lo que realmente quieren hacer y lo que no nos obligaron a hacer desde chiquitos. Muchísimas gracias por estar. Y casi 30.com, ahí tienen toda la información, está muy divertido. Me encantó lo de la aeromoza en el tráiler. Ah, está buenísimo. Clásico. Eso, además, eso pasa. Y tú calculas lo que están diciendo. Bueno, pues, muchos de esto vamos a ver en la película. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.